El horno tenés por cable en toda esta región que tiene ya muchos años que está por acá presente. Mi amor de verano, mi primer amor. ¿Se la saben los románticos de esta noche? Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cumplen el campo. Sus voces amorosas ya nos escuchan. El verano ya se fue. Mi amor, más suerte. Ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser divina. Mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de verano, mi primer amor. Se llama, te necesito. Mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor, más suerte. Mi amor, más suerte. Te necesito, como al sol cuando hace frío Necesito estar contigo, no haces falta tan solo tu cariño Te necesito, ahí, dos Te necesito, como al sol cuando hace frío Necesito estar contigo Necesito estar contigo, no haces falta tan solo tu cariño Te necesito, te necesito Te necesito Muchas gracias Y ahora la voz de Carlitos Moñiz les va a cantar esta canción Que se llama El Rey del Mundo Zumba al grado Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ahora vivo muy feliz Porque ya te tengo aquí Ya no volveré a sufrir Ya no volveré a sufrir Siento aire de grandeza Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la cabeza Y es que lo cuento inseguro Como nunca te lo juro Que hasta me siento por ti El Rey del Mundo 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 ¡Gracias!